Vení para acá y... ¡SAS! Te lo he clavado, perfecto Vale, ya está Muy buenas nenas, soy Herd, ya estamos aquí en Resident Evil 4 Chicos, ya vamos a empezar el capítulo final de la serie La verdad es que sí, pero antes que nada Quiero mandarle un saludo a Juan Magarzo, Manuel Rodríguez, Ivane1809 Miguel Mendoza, Michael González Lautiroquendero, CJ Machado Gozale Teja Y... Ed de Sorrivero Y DarlyJT Vale chicos, ahora sí, vamos a cargar la partida Vale, entonces, yo había hablado de un pequeño error que había cometido en la partida La verdad es que sí, he cagado algo pequeño Vale, entonces, ya les voy a explicar qué fue lo que pasó Vale, entonces, ¿por qué estoy acá chicos? Vale, estoy acá ya casi en el final del juego Para derrotar a Sadler Ya que pues, vale Si podemos, vale Entonces voy a ir al mapa Les voy a guiar, vale, entonces Se supone que nosotros habíamos quedado aquí En esta parte Aquí nos enfrentamos a lo que es al... A algunos militares Y a lo que es al... Al torretero Al torretero de... Este negrata que tiene una amigún Vale, luego acá entramos Recogemos a lo que es a Ashley Y tenemos una pequeña cinemática En donde nos enfrentamos a Sadler Y Ada nos ayuda Entonces aquí llegamos Y aquí en esta pequeña sala de por acá Es donde está el coso que nos quita el parásito del cuerpo Y vale, aquí terminamos acá Vale Yo estaba jugando normal chicos Y la verdad es que... Pues vale Por error No sé Llegué aquí a la máquina de escribir Y le di guardar Y por error Y yo fue como Oh shit No grabé ese pedazo O sea, ¿qué pasó? ¿Sí? He quedado perdido La verdad es que sí Pero bueno Este... Sin más que hablar Vale, entonces ¿Qué más tengo por decirles? Vale chicos Entonces cuando acabemos esta serie Ya que pues Este va a ser el capítulo ya Para darle final a la serie La verdad es que estoy un poco triste Porque ya vamos a acabar la serie Y la verdad ya pues No va a haber más serie Pero bueno Cuando acabe esto Pronto voy a subir este mod El mod del skin Ya que pues a muchos de ustedes Les está gustando En una versión 2.0 Donde viene ya más completa Con mejores texturas Y vale Ya más completa Vale Y también subiré el save death El save death de la serie Vale, entonces Aquí voy a hablar con el buhonero Ya que no he hablado con el buhonero Y vamos a continuar Lo que es ya el final de la aventura Así como todo empieza Todo acaba Entonces Vender Vale Voy a venderle estas 50 balas de TMP Ya que no me van a servir ¿Qué más le puedo vender? Perfecto Eh... Estos dos spray Vale Creo que voy a trucar algo A ver, vale Voy a trucar la striker ¿Qué le puedo trucar de la striker? Vale Yo creo que la capacidad Ya que es la más barata Jeje Vale, ya está Ahora sí Vamos a bajar aquí Para enfrentarnos a Lord Sadler El jefe final Vale, voy a quitar la cinemática Y voy a dejar la siguiente cinemática Que es la... La transformación de Sadler Que me gusta bastante Vale, entonces aquí subimos Con Leon Está Ada amarrada Perfecto Vamos a ir narrando Ada Vale Ahí está Lord Sadler Él queriendo... No sé Como pensando que tenemos todavía el parásito Jejeje Mejor te aprendes un truco nuevo Porque ese ya está muy visto Vale ¿Estás bien? He estado mejor Carcajadas Jeje ¿Qué es tan gracioso? Creo que ya lo sabes El americano que sale victorioso Es como Un cliché que solo pasa en vuestras películas de Hollywood Señor Kennedy Diviérteme Para mostrarte mi gratitud Te ayudaré a despertar De tu mundo de clichés Oh shit Qué porquería Ese parásito Mira Ada Cúbrete Mierda Yo me largo Jejeje Vale Entonces Aquí está la transformación Del puto Sadler Y ya es Ya ha llegado el momento De enfrentarnos a Sadler Oh shit Vale Casi me pica Casi me pisa Casi me pisa Vale, ya está Vale Ha llegado el momento Victorioso chicos Entonces Escalar Cuchillazo Vení para acá Y Zas Te lo he clavado Perfecto Vale, ya está Vale, ya le he metido el primer cuchillazo Entonces acá Saca Oh no 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 Vale, se ha cubierto el cabrón No por mucho Jejeje Vale, entonces voy a sacar la Broken Ya que es el arma más potente Entre más rápido Más potencia Además lo matamos Vale Vale, ya está Entonces Voy a sacar lo que es la Black Tail Un poquito para acá Perfecto Vale Vale, vale, vale Oh shit Mira Que me ha clavado Su pata Vale, corre, corre Corre Oh shit Vale Es momento de apuntarle Vale, perfecto Ya le he pegado Jejeje Vale, que me ha pisado bastante bien Muy cabrón Me ha sabido pisar Entonces aquí Muérete cabrón Vale, perfecto Entonces voy a sacar una granada Ya que me va a servir Ya está Perfecto Saco de nuevo la Broken Le voy a disparar Vale Entonces acá Eh Broken Saso Muérete Vale, no Llaves y tesoros No Armas y estado Vale, entonces aquí Vale Voy a equipar la Black Tail Vale El momento victorioso De derrotar al jefe final Jeje Vale, parece que no le he pegado Eh Ha cagado Vale, le he pegado Jeje Le he pegado Entonces Voy a usar otra granada Otra granada Para este cabrón Muérete Muérete Perfecto Voy a sacar la Broken Ya está Vale Entonces acá Voy a esperar Que se ponga en posición Vale, voy a subir acá Y ahora Le voy a hacer esto Lo voy a matar Vale, me voy a curar rápidamente acá A ver, me curo Vale, voy a usar esta triple hierba Aquí utilizar Perfecto Ya está Vale Zaz Le he pegado Perfecto Entonces Aquí vale Ha salido Ada con Con su lanzacohetes Perfecto Ya está Entonces saco mi cuchillo Y Zaz Vale Le he clavado en toda esa cara Te lo he clavado Perfecto Ya está Entonces Voy a sacar otra granada Ya que me va a servir Vale, ya está Perfecto Creo que voy a pasar No, vale Todavía no Esa vaina estaba a punto de caer Vale Entonces Voy a sacar la Broken La recargo La recargo Perfecto Ya está Vale No he tenido oportunidad De pegarle Pero rápido Súbete Súbete Corre Corre Oh shit Mira Mira What the fuck Vale Que lo he esquivado Perfecto Entonces voy a coger Esta lanzacohetes Vale Perfecto Entonces Voy a mover aquí Un espacio Vale Muévete Equipar Perfecto Ya está Vale Entonces aquí Cojo la granada Vale Creo que me va a lanzar Otra Otra de esas Oh shit Vale La he esquivado Perfecto Vení para acá Que te mato Que te mato Que te mato No, no No lances más What the fuck Oh shit Corre What the fuck Muérete Adiós Cabrón Te has muerto Vale No me has salido De la cinemática Pero lo he matado Entonces chicos Estoy algo triste Ya vamos a acabar La serie No Cien mil pesetas Vale Ya está Entonces bajamos Rápidamente Tenemos aún Bastantes recursos Y tenemos Dos minutos y medio Para poder salir De la isla Vamos a salir Echando leches Como dicen Los españoles Vale Entonces aquí abajo Como lo había dicho Todo tiene un final Empieza Y acaba Vale Entonces El próximo video Va a ser el skin 2.0 De Heart 6 Y el Save that Vale Entonces que me lo estaban pidiendo Bastante que Está de puta madre Vale Y menos mal lo he arreglado Y ha quedado bastante bien Se ve mejor así con el chaleco Antibalas Y los tatuajes Entonces Vale Ya está Entonces vamos Dos minutos Nos quedan Y ya se está acabando No quiero que se acabe Voy a llorar La verdad es que si voy a llorar Porque chicos Es que la verdad No sé No sé si empezar A Sigmund Aida O Separed Ways Algunas de las dos Subcampañas O jugar lo que son Mercenarios La verdad no sé Debería jugar eso Y Mientras que Pues voy subiendo mods Vale Gameplays de Resident Y mods de Resident Vale ya está Entonces Aceleramos Nos subimos a la moto acuática Espero que el Ted's mod Espero que el Ted's mod No me vaya a cerrar el juego Vale Oh shit Casi me estrello Vale Espero que el Ted's mod No me cierre el juego Ya que pues el muy cabrón Siempre me cierra el puto juego Vale Vale ya está Entonces acá Aceleramos A toda maquia A toda máquina Perfecto Entonces Izquierda Derecha El túnel Perfecto Vamos bien Entonces Izquierda Derecha Ya está Vale Perfecto Vale Corre Vale Izquierda Oh shit Oh shit Vale Ya está What the fuck Vale chicos Ya hemos acabado Resident Ya hemos acabado Resident Ja No Relación de acertos 80% Enemigos eliminados 669 Mmm ¿Veces que es muerto? Cuatro Una de Victor Esmende Una de Krauser Y dos en la sala de láseres Tiempo invertido Casi 6 horas Vale Ya ahora puedes comprarle El buhonero Una Matilda Y una lanzacohetes De munición infinita Perfecto Guardar Si Voy a guardar Acá Vale chicos Ya podrán descargarse El save that Pero más adelante Vale Entonces Ya tienen la partida Ahí Entonces ¿Qué más? Vale ya Esto sería todo chicos Y nada chicos Espero que les haya gustado La serie completa Para los que la oyeron De principio a final Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarme Durante toda esta serie La verdad Muchísimas gracias Espero que les haya gustado No olvides compartir Dale like Y suscribirte Próximo video El skin De Heart 6 Y pues nada Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Adiós 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 Adiós